ee pala y mi gente como están espero que estén muy muy bien a continuación vamos a aplicar cómo hacer la misión el transportador de palas nivel 3 en esta cuarta temporada de meseta esta misión consiste en que hay que recoger la carga en el túnel cerrado que hay cerca de saya observatory luego transportar y entregar esta carga junto a los puestos de suministro de la embajada de eeuu y por último esperar que la carga detone en dicho puesto de suministro entonces nada vamos a tener que ingresar en asmarrat y vamos a tener que ir a los túneles cerrados que están un poco más abajo hasta el observatorio les tengo que advertir que si ustedes llegan y no ven que está la carga eso significa que otro equipo ya se lo llevó entonces tendrán que extraerse y hacer la misión en otro despliegue nada ya voy a llegar aquí agarran la carga y a continuación les estoy marcando en el mapa la ubicación exacta de la misma para que lo puedan ir a buscar ya cuando la tenemos vamos a tener ir a la ciudad de asmarrat para poder ingresar a la embajada yo recomiendo ingresen a la embajada subiéndose por la tirolina a este edificio y lanzándose en paracaídas porque es mucho más seguro que tener que entrar por abajo y tener que pelear contra todos los bots que se consigan de igual forma ustedes cuando están subiendo para acá arriba deben tener mucho cuidado porque esta zona es un nido de campers y es muy probable que hayan otros equipos francotirando en las torres ya cuando ustedes están seguros y se pongan en esta ubicación donde yo les marqué vamos a tener que saltar para donde estoy disparando es solo un salto de fe se lanzan en un poquito de paracaídas y podrán caer junto a este puesto de suministros limpien un poco la zona para que los bots no le hagan daño y van a tener que arrojar la bomba simplemente la lanzan y ya la bomba está lista a continuación les estoy marcando la ubicación exacta donde tenemos que poner la bomba ya lo que tenemos que hacer es esperar que la bomba detone no hay forma de desactivarla y la bomba tarda mucho más en explotar que en temporadas pasadas entonces nada es cuestión de esperar como un minuto cada vez la bomba va haciendo un pitico más rápido eso indicando que ya está por explotar y ya cuando explota le estará marcando la misión como finalizada eso es todo espero que les haya gustado el vídeo denle like compartan suscríbanse activen la campanita y nos vemos en la próxima chau chau y